Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKXD, chicos, nueva actualización disponible. Vamos allá, vamos a entrar rápidamente y vamos a encontrar los nuevos cofres secretos, porque sí, como en todas las actualizaciones, hay nuevos cofres, así que vamos a por ellos. Que por cierto, chicos, recordad para más episodios, un pedazo de like y muy importante, suscribiros al canal, dicho esto, bueno, vamos a esperar que carga, obviamente, a ver, voy a bajar un poco el volumen, que no me quiero quedar sordo, saludos. Vale, chicos, tenemos por aquí un regalito de oro diario, ahí estamos, quince doritos estupendo. Vale, chicos, no hay tiempo que perder, mira, la nueva actualización, Halloween, en PKXD, laboratorio de monstruos, nueva armadura, buah, hay un montón de cosas, chicos, increíbles. Vale, lo primero, vamos a por los cofres, o sea, a lo que venimos, chicos, a por los cofres, así que dicho esto, vamos allá. Buah, qué guapo el mapa, eh, por cierto, está guapo, sí, está bastante chulo y terrorífico a la vez, bastante chulo y terrorífico a la vez, la verdad. Dios, qué guapo, nada, la decoración de todo, nada, está increíble. Vale, chicos, empezamos con el primer cofre secreto que está justamente aquí, aquí en el centro, detrás de la guía, pues vamos a pillarlos, vamos allá. Vamos a ver qué nos da el cofrecito, ojo, cuidado, let's go. ¡Eh! Nos da ropita de Halloween, qué chulo, güey, ni tan mal. Vale, chicos, el siguiente está justamente aquí. A ver, aquí, se supone que está aquí adentro. Efectivamente, ahí se ve un poquito, ahí está. Vale, chicos, nos da tres gemitas, ni tan mal, vale, ahí está el segundo, estupendo. El tercero, tenemos que entrar a la casa hoguera. A ver, tenemos que subir por aquí, por esta zona, y en alguna habitación de estas. Tiene que estar el cofre, chicos, aquí, sí, aquí, 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 en este, en este, en este. Mirad, chicos, ahí está el cofre escondido. Pues nada, chicos, vamos allá, vamos a ver qué tiene. Para ello, pues saltamos encima y lo cogemos, ahí está. Estupendo, chicos, ochocientos de oro, vale, perfecto. Pues vamos a por el siguiente cofre, sí. A ver, ¿qué hemos ganado por aquí? Hemos ganado, orito, vale, por el momento, trescientos de orito. Y otros trescientos de orito, chicos, ahí estamos, estupendo. ¿Eh, qué hay por aquí? No, 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 no hay nada, no hay nada interesante. Venga, hasta luego. Vale, chicos, seguimos en búsqueda de los cofres. El siguiente cofre tiene que estar por el mar. Tiene que haber uno por aquí, chicos. Un cofrecito tiene que verse por aquí. Yo creo que desde aquí se puede llegar a ver. Aquí, aquí, lo estáis viendo, ¿no? Aquí, justo por el borde de la playa, por esta zona, aproximadamente, lo van a encontrar, chicos. Miradlo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El cofre, miradlo, miradlo. Ahí está, ahí se ve. Está súper escondido, por cierto. Pero, me ha escondido este cofre, chicos. O sea, se me da esa foto, ¿eh? Se me da esa foto de lo escondido que está. O sea, ¿quién lo va a encontrar? ¿Qué es esto? Vale, ahí está. O sea, subí la fotito, que hace tampoco mil años subo una foto, la verdad. Y bueno, si pega quiete me deja, se me deja, creo. Efectivamente, chicos, ahí me deja subir la foto. Le damos un buen lecaso, estupendo. Vale, chicos, a ver. Venga, vamos a pillar el cofre, chicos. 3, 2, 1. Let's go. Vale, a ver qué nos da. 3 gemitas. Vale, perfecto. Pues seguimos buscando cofrecitos. A ver, a ver, a ver. El siguiente cofre. Si no me equivoco, en mi memoria no me falla. Bueno, claro, ya me falla la memoria un poco. No recuerdo dónde están todos los cofres. Vale, tiene que estar aquí en la escuela, chicos. Sí, en la escuela. Ojo. Ojo. Ojito, chicos. En la escuela tiene que estar. Vale. Buah, mira la escuela, qué guapa, eh. Es que literalmente la escuela parece Harry Potter. ¿Por qué me...? Harry Potter. Es que me siento en Harry Potter, chicos. En Harry Potter. Venga, entramos por aquí. Acá hay un portal secreto, por si no lo sabían. Saludos. Vale. Y justamente en alguna de... ¿Dónde es que...? Buah, no me acuerdo. Tenemos que pasar por aquí. Ah, sí, entrar por aquí. Entramos por aquí. Tenemos que entrar por aquí. Es que esto es súper grande, mirad esto. Literalmente es como en la escuela invertida. Y aquí, chicos, está el otro cofre. Está invertido. Porque, claro, todo es al revés. Es como la escuela al revés. Aquí está el otro cofre, chicos. Venga, vamos a pillarlo. Un 3, 2, 1. Let's go. Ahí está. 800 de oro, chicos. Nos da. Y nos queda el último cofre por encontrar. Bueno, ya nos podemos ir de aquí. Ya luego, si quieren, en otro episodio analizamos mejor la escuela y el pasillo secreto. Pero de verdad que está increíble. Ahora, aquí salimos al mundo real, entre comillas. Pero es que es una escuela secreta. O sea... Nada, da un poco de miedo. Da un poco de miedo. Venga, hasta luego. Hasta luego, todo el mundo. Venga, chicos. Vamos por el último cofre secreto. Que tiene que estar en el robot, chicos. Tiene que estar en el robot. Vale. A ver. Tranquilidad. Tranquilidad y concentración. Tranquilidad y concentración. A ver. Robot, robot, robot. Aquí. Vale. Pues vamos al robot, chicos. Tiene que estar en el robot. Hemos ganado una pegatina. A ver. ¿Qué pegatina hemos ganado? ¿Qué pegatina hemos ganado, chicos? ¡Espeluznante! ¿Participaste en Halloween de 2020? Pues muchas gracias. Os da una especie de corona de miedo. Vale. Vale, chicos. A ver. Tranquilidad, ¿vale? ¡Uy, uy, uy, uy! Que me caigo. Que no. Que todo está controlado. Que todo está fríamente calculado. Vale. Entramos aquí rápidamente al robot. Y ojo que tiene que estar por aquí el último cofre secreto. Chicos. Para ello vamos al Paypalite. Que ya nadie entra a este minijuego. Ya sabéis que es de los minijuegos olvidados. O sea, es una realidad. Que este minijuego es de los olvidados. Y mirad dónde han puesto el cofre, chicos. Tiene que estar por aquí. Eh, chicos. El cofre tiene que estar aquí. O sea, no se ve. Pero tiene que estar por aquí, ¿eh? El último cofre tiene que estar aquí. Eh, eh, eh. ¿Qué dices, güey? Chicos. Me estafa. No, de verdad, ¿eh? Que el último cofre está aquí. Pero no sé por qué a mí no me sale. Pero prometo que está aquí. En esta zona. Si... Si es que es evidente. Pero, 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 pero... Chicos. Vaya bug, ¿eh? Esta buguez. Sí. Se ha bugueado. Se ha bugueado, chicos. El cofre tiene que estar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me han robado? A ver. Y si entro al minijuego... A ver, vamos a hacer una prueba, chicos. Es que voy a entrar... Y me salgo... ¿Me puedo salir? Sí, me puedo salir. Vale. Me salgo... Y así se arregla el bug. No se arregla el bug. No se arregla el bug. Pero, chicos, de verdad. Hacerme caso, ¿vale? En esta zona. ¿Vale? En esta zona. Está el último cofre secreto. Hay gente que le saldrá. Y hay gente que no. Quizás por la región o el país. No sé qué pasa. O que falta alguna otra actualización. Pero a mí no me está saliendo, chicos. No me está saliendo el último cofre. Pero de verdad. Hacerme caso. Que está aquí, ¿vale? 100%. A ver si ahora se arregla. No. Tendré que volver a actualizar. PkXD o algo. O sea, no sé qué está sucediendo. Pero, de verdad. Está ahí el último cofre. Pero bueno. Ya así se arregla el bug. Subiré el episodio. Así que nada. Espero que les haya gustado el episodio. Recuerda suscribirte. Activa la campanita. Seguirme en todas las redes sociales. Que están por ahí abajo. En la descripción. Recuerda, yo soy Felikink. Chao, chao.